hola buenas noches qué tal cuál es su nombre el elsa y lorenza me dicen que vienen desde aguaprieta a conocer san pedro de la cueva a doña beba don pancho a mi amigo beto pinto y a mí la damos en chitepines temprano pero ya me hablaron del hotel y aquí pues del hotel donde estamos ahorita estamos en el hotel ahorita ok entonces me habló el encargado del hotel que querían conocerme querían conocer una batea comprar una batea aquí está la batea entonces vienen de la guaprieta por haber cuéntame la aventura sí a ver cuéntame un poquito por favor pues bien en primer lugar no conocíamos aquí el pueblo verdad y veníamos de aguaprieta llegamos a hermosillo yo soy de hermosillo ok entonces pues todo ahí dormimos en la terminal en tu fesa me dijo de hermosillo san pedro se les compuso se les compuso ahí fue me estaba diciendo que se les compuso el camión ya estamos bien asustados ya estamos bien asustados ya vamos a estar en la sierra ya habían dejado a todos venían los dos muchachos una muchacha y el señor que viene manejando ajá y pues nos dio miedo porque pues en el puro sol sí pero gracias a Dios aquí estamos sí muchas ganas de venir y muchas ganas de conocer yo cuando vine temprano a dejar la batea me quedé sorprendido de todo lo que me platicó ella porque se estaba bañando de todo lo que le pasaron para venir aquí a san pedro y conocernos no pues muchas gracias me dicen que no han comido era mi ilusión ilusión mi deseo de conocer al pueblo y la gente no gracias y pues dicen que no han comido pues yo les dije yo los invito a comer a la peña unos tacos de carne asada y me dijo que sí mientras usted se terminaba de bañar y Beto aquí le trae un regalito donde fuimos ahora Beto muchas gracias mucho amable son frescos chiles chiles chistepines para las dos nos trajo el amigo este que de aquí en adelante vamos a ser amigos y nos vamos a seguir visitando y vamos a seguir mirando los videos muchas gracias las dos son seguidoras de yo amo a san pedro de la cueva exactamente ¿cómo empezaron a ver los videos? pues yo un día de pura casualidad me metí ahí que decía san pedro de la cueva y empecé a ver a don Pancho doña Beba muy lindo y me empezó a contar ella a mí pues yo también los busqué así que allá estamos y luego yo ya les decía a mis hermanos a unos que están en Tucson ay vean los videos muy bonitos y luego allá en Sinaloa también ah pues muchas gracias por recomendar una hermana mía que vive en Culiacán y un hijo mío que vive en los muchos también todos ellos los ven muchas gracias no pues muchas gracias por todo lo que pasó por llegar aquí a conocer a san pedro a doña Beba y aquí estamos si es que Beto y yo de temprano nos fuimos no Beto a cortar chitepines por ahí y y a mi del muchacho dueño de aquí de los muy amables ah si fue el que me llamó que aquí querían la batea y y ya dije en que número están y ya me dijo la habitación y ya venimos temprano y yo le dije pues vamos a invitarlos a comer a cenar vamos a la peña de con María Tarazón bien rico los tacos no Beto bien rico los tacos pues dice que vamos a ir a cenar a lo mejor este señor va a hacer algunos frijolitos no yo no hay frijoles ya 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 haciendo frijoles pues muchas gracias por por todo lo que le pasó no venir a conocer aquí el pueblo me da mucho gusto y le voy a decir a toda la gente que tenemos nosotros allá si vamos a venir otras dos más si muy bien no pudieron pero en otra ocasión van a venir y su mamá quedó de venir son compañeras de Napan me dijo de otro o de otro de este que hay se llama Sedan ok y llegaron y ya se operaron aquí en el hotel si muy bien es que la primera vez le digo se batalla si ya van a saber para la vuelta muy bien bueno pues vámonos a cenar porque hace hambre gracias eh por venirnos a visitar si ahí está María Tarazón la pintora y vamos para allá a cenar bien rica la comida y en la peña café si visitamos a los señores muy amables muy bien muy amables nos hemos pasado muy bien bueno ándale eso se trata de disfrutar exactamente bueno gracias y aquí les compartí este momento de estas seguidoras todo lo que pasaron este día por conocer San Pedro de la Cueva desde Agua Prieta Sonora gracias estas turistas estas turistas aquí anda el pinto de chofer es el chofer oficial de Yo Amo San Pedro ¿no Beto? así es ok aquí estamos en el vamos a seguir si cierre bien bueno saludos a todos gracias este son momentos pues que te llegan al corazón porque tanta gente desde lejos viajando a San Pedro de la Cueva y más ustedes todo lo que pasaron que se descompuso el camión pues aquí están vamos a comer gracias muy bien bueno está bueno pues gracias y vamos a vamos a comer a cenar saludos a todos los que están viendo este video saludos gracias queda a dos horas queda a dos horas de Hermosillo San Pedro de la Cueva no está tan lejos saludos gracias si lo voy a cortar ahorita voy a transmitir ahí en la peña gracias adiós